Mirando, mira, pa' delante voy Mirando, mira, yo de frente estoy Mirando, mira, igual como un churriado Soy Marco Superoli, buenas noches a todos Estamos acá en la Trastienda con Redimido Gospel ¿Qué te pareció el show? Una refierta, juega, de Redimido Transmitiendo desde Rocambia acá en la Trastienda Buenas horas y buenas vibras, una vida Acabamos de vivir con Redimido Un show increíble, un montón de gente Así que espero que les haya gustado Esta fue una edición especial de Rocambia Y nos vemos en la próxima, hasta luego